... Un nuevo inicio de sesiones, así es. ¿Qué significado tiene todo esto? Y es algo muy importante para nuestros vecinos, que sepan lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo por San Miguel. Confirmación de la democracia acá en San Miguel. Así es, así es, sí. ¿Un discurso largo, corto? Esperemos que no les parezca largo. Pero contiene mucha información sobre lo que estamos haciendo y algunos anuncios que creo que son importantes. Así que creo que va a ser bien recibido por nuestra población. Por último, Intendente, el mensaje a toda la población que lo sigue, lo ve y sigue las actuaciones de lo que está sucediendo en todos los barrios. Quiero decirles que hoy es sabido que estamos haciendo muchas cosas. Quiero que sepan que sabemos que faltan muchas más y que vamos a seguir trabajando para llegar a cada solución que merecen nuestros vecinos en cada barrio. Sí, por supuesto. Siempre cada apertura de sesiones es emotivo. Es un acto democrático que hemos ganado los argentinos. Es muy importante. Y bueno, contar un poco lo que se ha hecho estos años y lo que se va a hacer este año también es muy bueno. ¿Hay anuncios importantes? Eso dicen, vamos a ver, hay algunos anuncios. Después de la sesión hablamos. Pablo, ¿qué se le dice hoy a la comunidad de San Miguel? No, que hay que seguir trabajando por lo menos desde el Ejecutivo y desde cada uno de su lugar, que estamos laburando las 24 horas del día. Siempre hay posición de la gente. Sabemos que siempre uno es como que va remándola de atrás. Y bueno, hay un montón ahora de proyectos que va a anunciar el Intendente con respecto a la mejora de algunas áreas en especial y algunos proyectos interesantes que se vienen.